Vanessa de la Torre se fue de vacaciones con su familia y estuvo en la Gran Manzana. La periodista de Caracol Radio dejó durante algunos días los micrófonos de la emisora para descansar un poco con su familia y recorrer la Gran Manzana. La conductora de televisión que regañó a colega por trino sobre Atlético Nacional se encuentra lejos de las manifestaciones por el Paro Nacional. Ella está disfrutando de un tiempo de calidad con Diego Santos, su esposo, y sus hijas Raquel y Carlota. La comunicadora ha publicado en sus historias de Instagram varios de los recorridos que ha hecho junto a su familia. Con su esposo anduvo a pie, mientras que sus pequeñas recorrieron los lugares en unas patinetas que les habrían hecho el paseo más ameno. Vanessa de la Torre hizo visitas por varios lugares de la Gran Manzana, como el icónico Central Park, el Museo de Arte Moderno y el Museo de Historia Natural. También disfrutó de algunas tiendas y de la comida que ofrece la ciudad. Cabe mencionar que la panelista de Caracol Radio ha sido muy cuidadosa en medio de su viaje, pues quedó registrado que siempre llevó su tapabocas puesto y también cargó un antibacterial. La presentadora abandonó el noticiero de Caracol Televisión en octubre del 2020. Su renuncia fue un divorcio amistoso en tiempos de pandemia y para muchos de sus seguidores algo muy repentino y doloroso. Ahora, el viaje de la periodista ocurre solo seis meses después de que dejara el informativo y se sumergiera de lleno en el mundo de Caracol Radio, en donde forma parte de la mesa de 6 AM hoy por hoy y es directora del matutino de las 10 de la mañana.